Volar Volar, volar Volar No vuelo Pero Desde que cambié el palacio por callejón Desde que rompí todas las hojas del guión Si quieres buscarme Vida para el cielo Pero desde que me dejé el bolso en la estación Y le pegué fuego a la tele del salón Te prometo hermano Que mis suelas no tocan el suelo Solté todo lo que tenía y fui feliz Solté las riendas y dejé pasar No me ata nada aquí No hay nada que guardar Así que cojo impulso y a volar Lo que se dice volar Volar, volar, volar No vuelo Volar Volar Lo que se dice volar, volar Volar, volar, volar Volar, volar, volar No vuelo Pero Pero Desde que tiré las llaves ya no quiero entrar Desde que quemé las naves y aprendí a nadar Si quieres buscarme Mira para el cielo Pero Desde que olvidé el teléfono en un bar Desde que no tengo nada parecido a un plan Te prometo hermano Te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo Solté todo lo que tenía y fui feliz Solté las riendas y dejé pasar No me ata nada aquí No hay nada que guardar No me ata nada aquí No hay nada que guardar Volar Volar, volar, volar Volar, volar